Y otra cosa que ahorita el proyecto del vivero, del florestal de las plantas, y yo sí me encontraba bien y me encuentro, porque es también para el cuidado del medio ambiente, se encuentra fresco, trae agua, el mismo árbol. Ha cambiado bastante de plantas, todos están esos cerros con florestales, con bosques. Se ven verdes, por ese tiempo no se veía un cerro verde, se veía solo silsique seco. Cuando empecé a trabajar en esos viveros, he conocido amigas, amigos, donde sea, y con cualquiera, me andaba con los celos, los derechos, el machismo yo no debía ver. Yo soy una madre de familia que trabajo en agricultura, y también ahora que vienen los proyectos, trabajo en las plantas, para cambio de vida y cambio clínico. Es el dicho que está escrito, que dice, quemar una planta, quemar vida. Sin plantas no somos nada. Sin plantas no somos nada. Sin plantas no somos nada.